En este vídeo veremos lo que está pasando con los administradores de Dapper y de Pome. Yo la verdad que es que entro a Twitter amigos y encuentro unas cosas que... claro tampoco da para un vídeo de 8 minutos pero este tema sí. Resulta ser, resulta ser que con todo lo que ha pasado con Lea, ya sabemos que en Twitter la gente es muy intensa, la gente se molesta demasiado, unos niveles que yo me escandalizo, yo no sé amigo, yo hace años estaba jugando al Clash Royale en el teléfono, estaba viendo Dragon Ball y la gente hoy en día se pone a pelear en Twitter y dios mío amigo, es que los fandoms, oh dios, dios, pero bueno que puedo hacer amigo, no puedo hacer nada, ni tú tampoco puedes hacer nada, simplemente no descargues Twitter, sin más. Dice, oigan, ¿realmente Docs, bro, desearon a los admins de los huevos? Porque podrán y podemos estar inconformes por cómo se dieron las cosas, pero ya sabemos lo peligroso que es esto, ¿no somos unos locos para fomentar el Docs? Ajá, nadie merece, nadie merece que su familia, integridad y seguridad sean violentados así. Así que esta información que, ojo, no está confirmado, no está confirmado porque no ha encontrado nada y felizmente, así que quiero pensar que los huevos o Meidupper no han sido doxeados, pero yo solo les invito una cosa amigos, si llegasen a ver información que se está filtrando, que no tapa los nombres, número, lo que sea, denuncien bro, o sea, sin más, o ignoren, yo en lo personal no me he cruzado con nada, con nada, y qué bueno, qué bueno. Yo, la verdad, si llegasen a ver, me daría el tiempo de denunciar una cuenta de Twitter, ¿no? Que en Twitter sabemos que las cuentas caen como palomita, o sea, caen así, en Twitter sabemos que el tema de la denuncia, pues, es más efectiva, ¿no? Y ya está, amigos, o sea, yo incito a esto, no al odio, pero sí a que intenten, pues, de algún modo, denunciar estas cuentas. Lo malo es que son cuentas de Twitter, pues, que se pueden, o sea, crear una cuenta de Twitter nueva es fácil, ¿no? O sea, creas, o sea, te tomará un segundo otro email y ya está, sin más. Más comentarios. Qué cagado leer a la gente tratando de cancelar a los amigos de Quackity por no salir a defenderlo frente al Dox. Ok, eso creo que ya vi, pero bien que decían que no era su obligación hablar cuando su comunidad estaba en Dox y Nodrine. Tampoco te olvido, olvido a la administradora de Pome, la cual también filtró información de Lore. La admin de Pome filtró información de Lore. Administrador de Dapper que ni siquiera pudiste dar tu versión en español. ¿Y para qué hay un traductor? Oye, si nos quejamos por cosas como estas, no sé qué pensar, mil likes, cuidado, mil likes, amigo. Administrador de Agente18 que también le tiró caca al server, no sé quién es Agente18, junto con Lea, no olvido. Por un put, huevo de Minecraft, vi a muchos creadores de contenido hablar. Y ahora que un disque amigo suyo sufre y es atacado por sus propias comunidades, no hacen nada. Eso me dice mucho, comenta aquí. Mira, Haru. Amigo, y eso lo dije en el video de ayer sobre Mariana, no saquemos conclusiones tan pronto. Número uno. Acaba de pasar hace nada lo de Kuakiti. No todos van a salir inmediatamente a dar su declaración. Y número dos. Tú cómo sabes de que no fueron al privado de Kuakiti a preguntarle cómo están. Recuerda que los huevos no se sabía nada de ellos. No sabíamos si tenían WhatsApp, Instagram, Twitter. No sabíamos. Por eso, por ejemplo, gente como Baggy apoyó al huevo empanada, si no me equivoco se llamaba. Públicamente. Públicamente. Pero con Kuakiti puede que hayan ido por privado. Sin más. ¿Que puede ser feo? No, porque tal vez si lo haces público, pues como que mira. Pero tampoco es que no creo que nadie necesite de hacerlo públicamente para que la gente sepa que es un buen amigo de Kuakiti. Habrá gente como el Mariana o Misa Sinfonía que lo habrán dicho públicamente. Pero habrán otros que irán por privado. Y ya está. Dejen de sacar conclusiones tan estúpidas. Por favor. Por favor. Seguimos. Veamos. ¿Qué pasa? Ah, y antes de continuar quiero decir una cosa. El motivo por el cual la gente está molesta con Pomey Dapper es porque ellos dieron su testimonio. Por eso Pomey Dapper eran muy buenos amigos. Ellos dieron su testimonio y siguen a Lea en Twitter. No sé si ahora mismo la siguen porque bueno, eso era antes de todo lo que pasó. Y yo con esto no insito que, o sea, para nada que Pomey Dapper, pues siguen haciendo lo suyo. Y si tienen curiosidad que están haciendo Pomey Dapper, pues vamos a ver. O sea, Pomey Dapper no se han pronunciado de este tema. Nada. Compartiendo. Andan a su bola. Pomey Dapper. Sin más. O sea. Ahí contaron su historia. A mí me parece ridículo que se queje porque lo puse en inglés. O sea, para algo hay traductor, ¿no? Para algo está el canal de Kik2 que te lo leyó en español para que no tengas que leerlo tú. Para que te pongas a jugar a un videojuego mientras yo te leo todas las 30 páginas. Y sin más, amigo. Si tanto se quejaron cuando habló en su idioma natal sin traducción, entonces yo me puedo quejar sobre cómo el admin de Pomey Dapper subieron su documento en todos los idiomas menos el español. ¿Ah, sí? ¿También Pomey? Si tanto les molestaba, entonces ¿por qué van y lo hacen también? ¿Ah, sí? Pues ni sabía. Pero quejarse por eso es ridículo. De ambos bandos. Y bueno. ¿Se acuerdan cuando Pomey Dapper nos dejaron a los hispanos y nos dijeron que usáramos el Google Translate? Bueno, sin comentarios, amigos. Sin comentarios. Yo solo voy a decir que se me tranquilicen. Y bueno, hoy QSMP en Tendencias. Aquí está, QSMP. Quackity. 68.000 tweets a la madre. A la punche madre. Sin más. Es lo que hay. Es lo que hay, señores. Es una brutalidad. Lo que está pasando ahora mismo.